si te gusta el calabacín hoy te enseño a preparar unas tortitas muy tiernas y jugosas y con un sabor exquisito seguro que vas a apartar cualquier tipo de carne para estas tortitas quédate hasta el final para ver la receta paso a paso necesitamos dos calabacines bien lavados que les vamos a cortar tanto las puntas como los tallos después los vamos a pelar si los calabacines son muy tiernos y no queréis quitarle la piel podéis utilizarlo así tal cual pero a mí me gusta quitarle la piel para darle un aspecto mucho más clarito luego vamos a rallar los dos calabacines por la parte grande de la ralladora sobre los calabacines rallados añadimos una cucharadita de sal removemos muy bien y dejamos en reposo unos 10 minutos de esta forma la sal va a ayudar que el calabacín suelte todo el agua que contiene y después de 10 minutos tenemos que escurir el calabacín podemos hacerlo simplemente entre las dos manos cogemos porciones de calabacín y lo escurimos muy bien o podéis hacer como yo colocar en un trozo de tela bien limpia y luego presionamos muy bien hasta que sacamos casi todo el agua del calabacín si no escurimos bien el calabacín vamos a tener que añadir más cantidad de harina para espesar la mezcla necesitamos también dos huevos añadimos sobre ellos una pizca de sal y los batimos hasta que estén bien homogeneizados luego los añadimos sobre el calabacín escurido no es necesario de añadir mucha sal debido que el calabacín ya contenía para mejor sabor ponemos también un poquito de pimienta molida añadimos también dos dientes de ajo machacados podéis hacerlo con una máquina de esta o podéis rallar el ajo y como la combinación entre calabacín y queso es estupenda añadimos también unos 50 gramos de queso rallado removemos muy bien con una cuchara hasta que vamos a tener una mezcla homogénea ahora es el momento de añadir 3 cucharadas de pan rallado lo incorporamos muy bien y luego añadimos de poco a poco 2 o 3 cucharadas de harina ponemos una cuchara, la incorporamos observamos como está la mezcla y si no está bastante espesa añadimos otra cucharada de harina yo en total he utilizado 2 cucharadas y al final podemos añadir también un poquito de perejil fresco bien picado una vez que tenemos la mezcla preparada podemos empezar a darle forma a nuestras tortitas y a freírlas ponemos una sartén al fuego y añadimos unas 3-4 cucharadas de aceite no más porque no hace falta utilizar mucha cantidad de aceite para freír las tortitas de calabacín ahora cogemos de la mezcla con la ayuda de una cuchara porciones aproximadamente iguales y las colocamos en el aceite caliente le damos un poquito de forma redonda con la ayuda de las 2 cucharas y las vamos a freír durante 2 o 3 minutos por cada lado o hasta que se ven doradas una vez que se hayan dorado por una parte le damos la vuelta por la otra parte también y las dejamos que se doren igual es importante mantener el fuego a moderado para que las tortitas no se quemen por la superficie y que se queden crudas por dentro luego sacamos las tortitas en un plato donde hemos colocado antes papel de cocina o papel absorbente de esta manera vamos a quitar un poquito más del exceso de aceite y ahora vamos a ver como están por dentro estas tortitas de calabacín están muy tiernas, muy jugosas el queso se ha fundido muy bien y tienen un sabor espectacular probad vosotros también esta receta porque estoy segura que os va a encantar amigos hasta aquí la receta de hoy espero que os haya gustado podéis decirme en los comentarios que tal os ha parecido no olvidéis de darle al me gusta y también compartirla con vuestros amigos gracias a todos por ver este vídeo y hasta la próxima